Bueno, estamos por despegar, este es el piloto El otro piloto vamos a despegar Hoy viajo acá, nos vamos a rotar y mirá Ahí se hacen las señales Como la azafata Y esto, pará, mostrame bien Ah, ahí aprende el motor Esto me invito Yo filmo todo, eh Este fue el que me invitó No, 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 no Ah, cuando él se te hace la señal, ya despega el avión Él ahora lo que hace, no, se te hace una señal En la cual dice, usted tiene que mantenerse con el avión quieto Ah Porque ahora están arrancando, está arrancando este motor de acá Sí Y está el mecánico del otro lado ¿A dónde está en la calle? Claro, está chequeando que el motor arranque bien Cuando el motor arranca bien, hacemos un par de procedimientos más Y cuando el mecánico se va y podemos arrancar Nos hace la señal Vicky, me da mucha vergüenza, me agarra, me despenso No, yo me voy a aprender, después lo voy a estudiar esto Normal el dos, claro Este ya aprendió esto, ¿no? ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? Para que te... Ok ¿Salimos? Sí Hay que escuchar ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vas a volar? Ahí está, se fue, eso significa que vas No, no, no Ay, qué miedo este momento Che, manejen bien, por favor, eh Nunca vas a en la cabina en un avión No ¿Primera vez en serio? ¿Te vas a hacer lo mejor posible? No, lo mejor Lo mejor que no es, sí Ay, qué miedo Ay, qué miedo Ay, qué miedo Ay, qué miedo ¿Cómo le estás pasando? Todavía no sé por qué no despegue Vamos, hasta aquí está el piloto Dale, manejamos, querido Saca el teléfono en este momento que me da pánico Ay, chau Los amo Esto es el motor Sí, esto no va directo a... Esto no va directo a Showmatch, ¿no? No, esto no va a ningún lado Vamos preso todos Mirá, Vicky Yo me voy a hundir Pero vos te venís conmigo Ah, me querés llevar con vos Eso obvio Eso es de entrada Cuando entraste al avión Pero digo Si cae eso, quedate tranquila Pero si caigo en desgracia No, no Ay, mirá Ahí acaba de llegar uno Bueno, vamos Vamos, eh Vamos a despegar Vamos a despegar Ah, está todo bien, eh Ahora va a despegar él Ah, ¿sí? ¿No vos? No, no ¿Por qué? Hacemos un tramo cada uno ¿Y ahora tenés ganas de despegar vos? Ahora me dio ganas a mí Y Pato, como es bueno, me dejó Bueno, vamos Sí, y hacemos un tramo cada uno Bueno, chicos, vamos, eh Vamos a despegar Ah ¿Querés que te cuente un poquito de todo? Ay, quiero todo El avión cuando está en tierra Va sobre la línea amarilla Sí Esto se llama en las calles de rodaje Sí Tienen nueces azules A la izquierda, fíjate Ah, sí, sí Y la pista está ahí La pista normalmente Tiene línea blanca en el medio Ah, ¿no despegamos de esta pista? No, de acá no Ah, estamos Dándola, bueno ¿Y ahora cómo acelerás? ¿Qué estás acelerando? Ahora te vamos a frotar Ah, no, ¿por qué? Ah, va solo Ahora va solo el avión Esto es como que el auto Pongas en primera Sueltes el embrague Y está todo eso Y el auto va para adelante Ah, ¿y si lo querés frenar? Hay frenos Ah, ¿qué tenés? ¿El freno en los pies? De abajo, claro En los pies Ah, ok Tiene uno en cada lado Y dos frenos Y dos frenos Ah, qué bueno esto Un momento Y después Y los frenos O sea, no son como el auto Que frenás y todo Hay un freno portada goma ¿Me entiendes? No, no, no No quiero acelerar Estamos preparados para despegar Ah, ¿este es el acelerador? No te diga Le das un poquito para... Ay, no, qué miedo Voy a acelerar yo Y vamos a despegar ¿Están seguros de lo que están haciendo? Sí Este es el acelerador Prende una luz Un minuto Y quiero firmar el acelerador Ahí Este, yo lo voy a hacer ¿Estás seguro? No puede pasar más El momento crítico ¿Ya? Vamos Autorización del despegue 1-3 Austral 2-7-8 Ahí por ahora Voy a guardar Sí Los que aceleramos yo ¿Vieron? Dale, dale para adelante ¿Vas? Ay, chicos Los que haciendo yo ¿Sí? ¡Ah! Háganlo bien, a ver Acelero yo Un avión y se está yendo ¿Están seguros de lo que hicimos? Chicos, no Ustedes no son enemigos Ahora nos callamos ¿Ve? 80 Sí Vamos Vamos Me da mucho miedo En este momento V1, rotate Positiv break ¿Qué es ese ruido? 2-3-9 Continua la vista Tránsito en el localizador Es un 737 Próximo a Oscar, papá Sí, señor Tránsito en el tránsito Pránsito en el final Autorizado Muy bien Vamos a entrar Tránsito en el final Gracias 2-7 Autral 2-708 Cruzando ¿Hay buen avión? Resividad 2-708 Despegaron a los 0-5 minutos Cruzando 3-1000 Baile 24-9 Colón Cruzando 3-1000 Baile 24-9 Adiós, muchas gracias Buena vuelta Estamos por aterrizar Así que ojo con los comentarios Ahora, ¿quién lo bajas? ¿Vos? ¿Vos lo subiste? ¿Vos todo? ¿Y vos qué haces? Ah, bueno, para ese avión Ah, para mí Ahí está Ahí está ¿Este es Rosario? ¿Ese es el avión de Casado? No, ese es mi mamá y mi papá ¿De la avión de Casado? Ah, perdón Ah, estamos llegando Yo despegué el avión ¿Vos despegaste el avión? ¿Y quién lo aterriza? ¿Él? Eh, Fede no aterriza ahora ¿Vos? No, sí, Pato Y es Patricio y yo ¿Y yo? Sí Chau, vamos a aterrizar Estamos ya en Rosario Mirá, en la ciudad ¿No es el Rosario? ¿Estás conmigo? ¿En la vía? Oh, no, no, no ¿Cómo estás haciendo? Sí, obvio Poneme el cinturón Muy bien, dale Vamos a filmar Como me pone el cinturón Muy bien Que quede grabado Ay, me estás afletando, papi No No, no, 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 no No, 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 no Nosotros los arneses No estoy segura Sí, me apretaste Muy bien Está bien, está bien Se te ve muy bien Estamos apretaditas Vamos que llegamos a Rosario. Qué lindo volar acá. La primera vez que viajó acá, ¿eh? Ah, sí. ¿Están contentos? Yo estoy feliz. Yo traté de que no se me note la boca. Yo me ritmo... Yo hoy te voy a empezar a decir un idiota. Estoy feliz. Ay, no. Yo te voy acá por vos. ¿Por qué? Vos me invitaste acá. Vicky, este avión es un poco tuyo. Ay, ¿por qué es mío este avión? Sí, pero me van a dar los impuestos, así que... No van a dar los impuestos con todo lo que me chorean a mí. Vos te rompes el culo laburando igual. Sí, literal. Vamos aterrizando. Ve la pista. Mira, aquí está esa. Tienen luces verdes y allá está. Ya estamos a Rosario, ¿eh? Aterrizamos. Ay, qué lindo. Ay, qué buena la pista. Ahí se ve la pista, mira. Vamos aterrizando. Impresionante cómo se ve la pista. Qué mal. Qué linda que se ve la pista. Copada, ¿viste? Parece una cinta es concha. Me gustó, me gustó. ¿Eh? Está buenísima. Ay, mirá, se aterrizamos. Aterrizá bien, ¿eh? No te hablo más yo. Ahí lo más. Tenía que presionar. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. ¿Se sintió mucho? No. ¡Genial! Y me catarrizaste, ¿ves? ¡Esta! Era genial. Gracias, niños. Solo más. Llegamos a Rosario. ¡Chao! 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 ¡Chao!